¡Ele su papá! Tengo amor para ti, solamente para ti En mi corazón hay amor para ti Tengo amor para ti, solamente para ti En mi corazón hay amor para ti Muchachita linda, qué bonita eres Dueña de mi vida, dueña de mi amor Muchachita linda, qué bonita eres Dueña de mi vida, dueña de mi amor Y para todas las chicas bonitas Engreídas, preciosas Del Perú y del mundo entero Con cariño, te lo dice Junior Tony Tranquila, tranquila, mía del volcón No se desespere Tengo amor para ti, solamente para ti En mi corazón hay amor para ti Tengo amor para ti, solamente para ti En mi corazón hay amor para ti Muchachita linda, qué bonita eres Dueña de mi vida, dueña de mi amor Muchachita linda, qué bonita eres Dueña de mi vida, dueña de mi amor Y ahora sí Lo vamos recorriendo todo el departamento de Ancas ¿Dónde está la gente de Guarina? Hasta Pisco Bamba como Bamba Antonio Raybandi ¡Sí, va! ¡Qué joven, Guayra! Guadáina de Guas Joscala de Gu grantedi Guarda, Joscala de Guasi Joscala de Guas Joscala de Guas Dame tu mirada y yo te daré Una sonrisita pero de amor Una guatecita, otra guatecita Solo conmigo serás feliz Adiós, Norca, Eber, Alex y Fernández Los hermanos muertos a Minaya en Guayán Arriba con Chepetí Guarme con cariño Dame tu mirada y yo te daré Una sonrisita pero de amor Una guatecita, otra guatecita Solo conmigo serás feliz Dame tu mirada y yo te daré Una sonrisita pero de amor Una guatecita, otra guatecita Solo conmigo serás feliz El vecindia, campuzano Ese es mi paisa Arriba Moncayo Vamos ahí Hermandita, la judita, la idiota, la maíz de Soto Con cariño y amor Para ti, Chepetí, un gusto y un punky Y para ti también, mi enterida, Roselette y Fatima Seguimos jugando, seguimos gozando, seguimos chileando Que buena que está la carada Que siga la pachada y no la cuerdas Tómala que tómala, tómala que tómala, tómala que tómala cerveza Tómala, 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 t Gracias por ver el video